Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y estamos en el segundo episodio de la nueva temporada de la arena de nueva temporada para mi, o sea, no es que hayan puesto nada nuevo ni nada y estamos con Lucer, el primer episodio no fue del todo bien, hicimos un mazo que no va mal la verdad es que no me parece mal mazo, pero nos tocó contra Jaina en el primer episodio y, uff, tardamos, fue larga la partida, pero acabamos perdiendo estoy ya terminando de quitar el catarro que tengo, así que nada, a ver que tal se nos da la aventura y, y a ver, para los que no visteis el anterior episodio, lo que voy a intentar hacer es jugar una partida de arena con cada héroe y ver con quien duro más, también eso no depende del héroe, depende del mazo, pero bueno, sin más, es como un pequeño reto que tengo vale, Malfurion vale, me gusta, me gusta esta de momento no me gusta para inicio, un poco alta y, bueno, bien bien que pena que no me, es que a mi me toca, me gusta jugar segundo, pero a ver a quien saca bueno, pues, lo siento mucho el osito va a ser sacrificado hombre, lo que hará será echarse el poder de héroe, darle pun y darle con el osito, no sé o atacar cara a cara, no sé, no sé no tengo ni idea yo de momento voy rompiendo el mapa creo que no me queda nada más por romper, sí la teja de aquí bueno, pues nada, señor últimamente he tocado con gente que piensa mucho tampoco creo que haya mucho que pensar, no sé estamos en el turno dos no sé, a la gente que le pasa últimamente a ver si se ha dormido o algo el hombre o la mujer o si no juegan, a mi no problema sobrevivo el 2-2 y encima te mato al osito de todos modos lo ha hecho mal, no sé por qué ha sacado el punto de ataque normalmente se suele sacar al principio si sacas este oso el punto de defensa, pero bueno no sé, cada uno que juegue como quiera, no sé si se ha ido el hombre o qué pasa con él ¿ha desaparecido? bueno, pues nada eso ya no está dentro de mis manos, yo lo aprovecho vamos a jugar rápido vale, ha vuelto, ha vuelto ha vuelto pero no sé si va a sacar si saca, si ojo, eh vale ¿qué ha pasado? espera, lo he hecho mal, ¿no? sí, soy idiota tenía en la cabeza o sea, ¿sabéis lo que me ha pasado, no? tenía en la cabeza o sea, ya ha mentalizado que tenía dos de salud entonces he dicho, bueno, me da igual con quién atacar total que no daba igual, no tenía dos de salud pues pasa lo que pasa me lo va a matar no me da para sacar a este vale, ahí está ¿por qué se lo he puesto a él? porque cada vez que él ataque ahora mismo yo voy a robar bueno, voy a robar yo una carta así que supongo que irá a atacar ahí está acá está para mí y sigue atragando vale vale, supongo que me atacará con el 4-5 a ver quién me toca de 4 si tengo la suerte de antes o no, mira bueno madre mía me va cara a cara además el tío esta es buena carta ahora, ¿eh? es un 4-7 vale vamos a hacerle pensar un poco a ver qué hace madre de Dios lo que ha sacado vale, mi objetivo principal yo creo que es matar a este no me vendría nada mal un ¿cómo se llama? bueno, yo sigo robando cartas este tío un majo entonces lo voy a matar ahora y voy a matar a este echando leches, ¿eh? bueno, espérate vale perfecto vale elemental sigilo vale creo que he hecho buena jugada creo que he hecho una buena jugada personalmente hostia que estoy medio muerto vale tengo que ponerme ya en lo del 6 de salud pero ya, ¿eh? a ver ¿cómo puedo hacerlo? vale vale me ha ganado ¿sabéis que me ha ganado, no? se lo voy a ir diciendo a Barto lo ha hecho mal o sea me hubiese ganado ¿sabéis por qué me hubiese ganado? o sea, muy fácil él tenía esta de aquí me la hubiese matado el otro tenía 7 de ataque o sea solo tenía que atacarme directamente con él y estaba muerto o sea estaba muerto pero lo ha hecho mal vale ¿cuál es mi plan ahora? bien mi plan es el siguiente sacar esto de aquí perfecto va a robar una carta está tensa está tensa la partida ¿eh? está tensa está tensa porque fuck perro me ha salvado vale vale vamos a ver si sobrevivimos no estaría mal que me tocase otro de restaurar salud para ver si pudo sobrevivir pero no sé yo ni tan mal me acabo de librar me ha tocado una buena carta a decir verdad primero igual si te la iba a matar igualmente fácil 5-5 papa y a seguir soñando búf búf está la cosa puedo ganar y no puedo ganar le toco un hechizo y estoy jodido esa es la situación ahora mismo el peor que le podía haber tocado en serio el peor ay la leche si no me mata ahora puedo ganar o sea solo digo eso si no me mata ahora puedo ganar o sea no sé que tendrá espero que no tenga uno con cargar si no me mata ahora puedo ganar vale necesito uno de salud tía o sea es que otra vez un secreto no a ver o sea todo depende de este turno puedo ganar madre mía que tensión o sea no sé si tiene algo o no vale nada venga tío que ha hecho si me podía haber ganado espérate que le he liado yo espérate que soy idiota casi casi la lio eh o sea por qué no me ha matado o sea recapitular tenía su héroe tres puntos de ataque y no me ha atacado yo yo igual se le ha ido el ratón o algo no sé qué no me lo explico o sea menudo regalo me ha hecho o sea menudo regalo por cierto el arma la tenía escondida no me ha aparecido en ninguna de las dos partidas vale no me gusta nada esta carta pero no tenía mejores que elegir no me está no me está gustado nada tampoco que me toque el primero a jugar a mí me gusta jugar con la coin me gusta jugar después pero igual he picado no sé no me termina de convencer el mazo no creo que llegue muy lejos pero nunca se sabe de momento ya me han regalado una partida así que no sé vale si me lo mata más tres más dos a otro venga mátame uno sí vamos ahí está quiere ser wow pues qué quieres que te diga tío ya está ya está no me complico no me complico están haciendo unas partidas un tanto extrañas hay que decirlo a mí que me gusta dominar no termina de no estoy de una mierda carta es tontería sacar ahora esta porque me la va a matar o sea cinco cuatro por un cuatro o tres no merece la pena voy a hacer así y así y hala a jugar vale a ver que saca gulan a mí me gusta mucho porque también es una mezcla entre hechizos uff es una mezcla brutal si te toca las cartas claro vale vale hace tap y ataca face to face me parece bien vale ahora sí que podemos empezar a dominar la partida ahora sí que podemos empezar a dominar si lo vamos a hacer no tengo ni idea pero que podemos empezar a dominar sí que estamos en milo hombre señor que vas a hacer cool dan cool fan venga a la señal del gong madre mía chiquillo a ver si me tocan las tres la misma una vez no uy perfecto una de las fuertes malas uno el peor que me podía haber tocado uno de los peores sin duda bueno no está mal no me quejo vamos a hacer una cosa no sé si era el mejor movimiento pero bueno ya está otra media hora para que para que juegue carta de árabes madre de dios luego yo creo que si me sobrevive el 5-4 o así seguramente acabe sacando el este de aquí lo que no sabe lo que el tío no sabe es que hago así vale vamos ahí a empezar a dominar luego además es que me toque los pies y congelo el bicho hombre no sería mala 9-6-3-7 no sería nada mala congelar el bicho me ha fastidiado eso lo he hecho muy bien me ha quitado me ha quitado el que más me dolía me ataca vale vale sabéis que voy a hacer ahora tengo aquí un cargar para sacrificar lo que pasa si lo voy a hacer no sé que tenéis que pensar con uno de maná tío a ti la coin vale me va a hacer dos puntos de daño a este tío no por favor vale 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 oye de lujo pena que no tenga una consagración la verdad fuera fuera vale perfecto luego voy a tener dos dragones en la mano en el campo de atraya seguramente ahora inflige tres puntos de daño a todos los espirros no que impredecible por favor la liche igual me espera sacar este perfecto vale pues cinco y cuatro nueve y tres doce todavía no le puedo ganar bueno sí sí le puedo ganar tengo aquí el cargar aunque me destruya el de la derecha del todo le puedo ganar todavía y si tapea pues más todavía esta partida sí que la he controlado más sí que la he controlado más la verdad pero espérate que todavía no he ganado eh o sea empezar con un 2-1 no estaría mal pero espérate pues todavía no he ganado no tiene dragón vale vamos a matar vamos a matar cuesta cuatro no me llega para este que se va a cogerlo en este ya ponemos toda la carne en el asador 6-6-5-11 y cuatro gana yo creo que a no ser que tenga algún hechizo potente lo tiene muy difícil ahí está segunda victoria seguida empezamos mal pero este la primera partida nos la han regalado no sé por qué y esta partida la verdad es que la hemos jugado bastante mejor así que nada aquí se acaba el segundo episodio ya sabéis que es dos partidas por episodio espero que os haya gustado si os ha gustado os agradecería que le deséis like suscribiros al canal para más herston y os voy a dejar en la descripción el link de mi twitter y el link de mi canal de twitch dicho esto me voy a despedir un saludo a todos y en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!